En LENOR, realizamos ensayos de laboratorio garantizando que los productos que nos llegan sean lo suficientemente seguros para sus usuarios. Verificamos el cumplimiento de especificaciones y reglamentos técnicos para determinar si estos productos pueden ser comercializados. En el rubro alimentario, realizamos ensayos que determinen si los envases que están en contacto con alimentos migran a algún tipo de material que se consideren contaminantes. Además, verificamos el marcado nutricional y otras determinaciones como el contenido gluten free. Para la industria farmacéutica, ensayamos las materias primas que contienen los medicamentos siguiendo las especificaciones que dicta la farmacopea. En seguridad eléctrica, ensayamos y verificamos productos para que sean seguros para el consumidor. Nos aseguramos de que ninguno de ellos provoque cortocircuitos o descargas eléctricas capaces de dañar a los consumidores. El objetivo de los laboratorios es evitar que productos defectuosos o inseguros lleguen al consumidor.